Saluditos para Kevin Noé, para Gomsa Dumis, para Gloria Quesada y su esposo y a su hijo, a toda la familia Mikey Maddox, que también tiene un canal, así que pueden ir a visitarlo, para Mayrin Eugenia de la Cruz Falcón y para Guadalupe Aguirre. Amigos, ya sabes que si quieres saluditos lo puedes poner en la parte de los comentarios y estará programado para que salga en uno de los próximos videos. Estén pendientes de eso. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que estén de maravilla. Hoy vamos a hacer un riquísimo champurrado porque ya viene esa época donde está fresco, frío, bueno aquí ya se acerca esta temporada y un champurredito que haría muy rico, ¿a poco no? Esto es para que lo puedas vender y también lo puedas disfrutar en casa lo que tú desees hacer. En esta ocasión te voy a dar los ingredientes rápidamente. Cabe mencionar que cada lugar y cada quien lo hace tal vez de manera diferente, pero personalmente les voy a dar cómo lo preparamos aquí en casita. Hoy vamos a utilizar un litro de leche, ya sabes que en la cajita de información dejo los datos precisos, exactos. Un litro de leche, una letita de leche evaporada, esto le va a dar un sabor increíble y si no tienes leche evaporada, en la cajita de información te dejo la liga de cómo prepararlo en casita. Vamos a utilizar masa, aquí son 250 gramos, equivalente a un cuarto. Utilizaremos canela en rajas, aquí yo tengo tres rajitas delgadas. azúcar al gusto, aquí yo tengo una tacita, cabe mencionar que aquí vamos a ir colocándole poco a poco hasta que tengamos el dulce deseado, porque también el chocolate tiene dulce. Utilizaremos un litro de agua y chocolate en polvo o chocotepa o chocomil o el chocolate en polvo que tú desees. Vamos a ocupar una cucharada grande, de esas que utilizas para la cocina y para menear el pochito y todo lo demás. Pero también esto se puede suplir por chocolate en barra y diluyes, puedes ocupar una barrita de chocolate también. También el azúcar, hay algunas personas que lo preparan en vez de azúcar con piloncillo, pero eso queda a tu consideración amigo. Así que esto es prácticamente todo y comencemos. El primer paso es poner a calentar el agua y vamos a colocarle las rajitas de canela para que suelte su sabor y su olor. Aquí ya tengo la masita en un recipiente y lo que voy a hacer es colocarle agua, más o menos le estoy colocando unos 300 mililitros. Solamente es para diluirlo. Aquí puedes batirlo, el secreto de esto es batirlo con las manas, no se crean. Pueden batirlo también en la licuadora, pero en este caso podemos batirlo a mano, que no haya ningún grumito. Y obviamente nuestras manitas tienen que estar bien limpias, ¿verdad? Échenme amigos, échenme sin miedo. Una vez que terminemos este procedimiento vamos a llevarlo a colar para que no quede ningún grumito. Mientras la canelita suelta su sabor en el hervor del agua, una vez ya preparamos la masita, ya la colamos, ahora vamos a colocar aquí el chocolate, esto es si lo haces en polvo. De aquí le voy a poner una cucharada de estas que se utilizan para cocinar de estas grandes. Una cucharada. Y vamos a mezclar perfectamente. Amigos, aquí ya soltó el primer hervor y ya huele bastante, bastante a canelita. La verdad que aquí le pusimos otro litro más de agua, así que son dos litros en total. Puedes ponerle hasta tres litros, pero siento que va a quedar muy chirrio, o sea, no va a quedar en la consistencia de un chapurrado. Y ahora sí vamos a colocar con mucho cuidado la mezcla de la masa. Vamos a mover constantemente para que no se vaya a pegar la masita en el fondo de nuestra olla. Muy bien, chicas, ahora vamos a colocar el chocolate. Seguidamente vamos a colocar las leches y también el azúcar. En este punto, si crees que es conveniente ponerle un poquito más de chocolate, puedes ponerlo con toda confianza. Puedes ponerle una cucharadita más o media. Tú vas viendo si te gusta su color o si lo quieres un poquito más intenso. Una vez que checamos que ya está al dulce deseado, vamos a dejar ahí a que termine de hervir. Y una vez que hierva, apagamos y dejamos reposar, no sé, unos 10 minutos y va a tener una consistencia más espesa todavía. Así es como nos queda nuestro chapurrado. La verdad que ya está espesito, no está líquida totalmente, está espesito, está sabrosísimo. A mí me gusta tibiecito, pero si te gusta hirviendo, pues puedes tomarte el hirviendo. Y bueno, así es como nos queda. Lo puedes también vender en vasitos desechables, en vasos más grandes. Y la verdad es que lo vas a ganar muy muy bien, amigos. Espero que te animes también para prepararlo en casa. La verdad que es una delicia y ya viste que es súper súper sencillo. Así que amigos, espero que te animes a preparar este riquísimo champurrado. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Recuerda que es completamente gratis y hay recetas cada semana. Hay semanas que tratamos de subir más que otras, pero siempre hay recetas nuevas. Comparte este video por favor en tus redes sociales para que más personas sepan cómo hacer un champurrado. Si es que tal vez no lo han hecho. Y si tú lo haces diferente, pon en la parte de los comentarios cómo lo haces tú. Y pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuál es el atole que más te gusta a ti? De verdad que a mí me gusta el champurrado y me gusta el de nuez y me gustan de todos. Pero ¿a ti cuál te gusta más? Comenta por favor en la parte de aquí abajo. Yo te mando muchos besitos cariñosos. No te olvides de regalarnos tu manita arriba. Ya sabes que nos ayuda un montón. Besitos cariñosos amigos. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Adiós. Pobreza de la salud de huesos. Así que si ves a alguien que le duelan los huesos.